¿Qué es la comunicación pública en Brasil? ¿Qué es la comunicación pública en Brasil? Hace 20 años de la Constitución establecer la complementariedad de los servicios públicos, estatales y privados de radiodifusión, es que conseguimos crear una empresa que está se estructurando con muchas dificultades, porque su presupuesto no está a la altura de los retos que es hacer la comunicación verdaderamente pública en Brasil. Así pienso, pienso que el gran reto de la comunicación pública, para além del reto del avance tecnológico, para além del reto del financiamiento sustentable, es el reto de hacer una programación que sea de interés de las personas para enriquecer su conocimiento, más al mismo tiempo entreterles y sea interesante para ellos. Entonces, es preciso tener mucha creatividad y yo pienso que el propio avance tecnológico es una gran oportunidad para, por medio de la creatividad, de nuevos lenguajes, de nuevos productos, de nuevos programas, pensando la convergencia de las medias, es que yo pienso que es el camino para el avance de la comunicación pública como un derecho y un bien para la población de nuestros países.